Hola, ¿cómo me les va? Buenos días, bienvenidos a Santander Solidario y estamos por los caminos del cooperativismo, bienvenidos sean todos el día de hoy al Socorro Santander, cuna de la insurrección de América estamos en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y somos también tierra solidaria, tierra cooperativa, tierra donde se han gestado muchas cosas gracias a la unión de la gente aquí estamos en los muros del Capitolio, que nos recuerda que fuimos la capital del Estado Soberano de Santander de 1857 a 1886, cuando eso los Estados Unidos de Colombia después cambió y hoy es la República y en la ciudad de Bucaramanga es nuestra capital allá atrás al fondo, uno de los orgullos más grandes que tenemos nosotros en esta tierra y se llama precisamente Comuldeza imagínese usted 34 campesinitos, así como yo vestidos, pero con unas ganas de trabajar de echar adelante la cooperativa, pusieron 510 pesitos y de hace 55 años para acá, ya estamos en 25 pueblos imagínense ustedes sirviéndole a la gente, sirviéndole al campesino, sirviéndole al asociado ¿qué más les cuento yo aquí de este pueblo? aquí tenemos una de las basílicas más grandes de Colombia después de la Dipiales de Manizales está la basílica Nuestra Señora del Socorro tercera construcción en piedra más alta del país donde se dio precisamente por la aparición de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro una de las primeras que se da en Sudamérica y también otro ejemplo de cooperativismo, otro ejemplo de unión de la gente porque duramos 98 años haciéndole a todo el mundo ya ponían que una platica, que hacían que la rifa, que hacían que el bazar que venían y trabajaban y entonces se consolidó prácticamente el sueño de todo un pueblo y hoy día esta basílica que tiene ese cuadro milagroso es visitada por cantidad de feligreses en busca de los milagros que muy a tiempo nos da la Virgen de Nuestra Señora del Socorro ¿qué más tenemos para conocer aquí? La Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, ¿qué me dice usted? una, el primer Casa de la Cultura del país, ¿sí? desde lo privado, con 13 salas temáticas con documentos originales de la época arriba subiendo después ustedes ahí a la siguiente cuadra se van a topar con la casa que fue de Virginia Gutiérrez de Pineda ¿ah? que la señora que está, la antropóloga que está ahorita en los billetes nuevos de 10 mil precisamente por ese trabajo que hizo ella de sociología y ejemplo también de mujer berraca santandereana vamos a topar aquí las obras de grandes maestros como el maestro Oscar Rodríguez Naranjo Oscar Rodríguez Naranjo, escultor que fue el que hizo la estatua de Antonia Santos la estatua de José Antonio Galán en bronce ¿sí? que tienen también una gran historia esos dos personajes en nuestra tierra que fue la berraquera también que mostraron otra de las características bonitas para venir y conocer en esta tierra el café, ¿qué me dice? otro ejemplo también de dedicación y gracias también a la curia de la época que fue la que empezaron a impulsar el cultivo de café cuando la gentilice confesaba entonces le ponían sus padres nuestros sus ave marías, su rosario pero además tenía que sembrar tantas matas de café y por eso fue que la caficultura se extendió y hoy día tenemos de ser café bajo sombra con producción de oxígeno, de biomasa avistamiento de especies de aves mucho bonito tierra también de mucha paz de mucha tranquilidad en la parte de abajo ¿qué me dice la parte ganadera? ¿sí? tenemos todo lo que es la olla del río Suárez con ganado con caña de azúcar con todo lo que es el cultivo antiguo que se hacía del maíz, del millo mejor dicho, ¿qué es lo que no hay en estas tierras de Santander? tierra solidaria de verdad y por toda parte usted que va a Santander va a topar historia va a topar ejemplos de vida va a topar ejemplos de unión de la gente para salir adelante entonces pues eso es más o menos lo que lo que hacía grosso modo es el socorro y lo que estamos invitándolos a que vengan y conozcan esa tierra los paisajes las los naturales los pozos las quebradas y ayudemos a cuidar el planeta de por Dios Santísimo todo esto que cargo yo aquí es precisamente lo que está poniéndose hoy en día otra vez de moda el que se casa quiere casa y canasto para la plaza ¿se acuerdan que decía? entonces para que no les toque pagar impuestos pues allá multas por cargar bolsas entonces esto es biodegradable esto sirve esto impulsa también el empleo de las familias de las personas ¿sí? para que salgamos adelante para que mantengamos esas tradiciones lo que es la palabra el respeto por los abuelos por la familia el ser cooperativo y el echar para adelante como dijo alma bendita José Antonio Galán ni un paso atrás siempre adelante y lo que fuere menester sea en el nombre de Dios y de mis mayores así es así es entonces vengan a esta tierra con mucho gusto bienvenidos sean ustedes todos